Mitómano y además caprichoso. Columna de Opinión de Luis Ernesto Ruiz. Son las posturas que diariamente nos muestra la personalidad de nuestro presidente, y lo digo con todo respeto, porque al parecer él se respeta diario con sus locuras. Para la muestra, Watol, desde inicio de su mandato, la agarró contra la alcaldesa de Bogotá porque no le daba gusto con enterar el metro. Claras fueron las respuestas de la mandataria capitalina. No se puede, ya está contratado, sale más costoso y los bogotanos no le jalan a esperar otros 50 años. Y este chinito, sin los ojos rasgados como los verdaderos, empieza a darle pataletas y a ver cómo se les quita. Para seguir en el cuento, le puso la trampita al nuevo alcalde, empacando su caprichosa actitud. Le llevó datos de consejeros juiciosos y habló de una mezcla, un rato por los túneles y otra con la vista a la tortuosa Bogotá. Tampoco le dieron gusto. Se acordó que por ahí tenía otros caprichitos embolatados. La reforma es porque él quiere controlar todo para poder amarrarse al poder. Amparado en que no más ladrones. Eso puede ser cierto, pero se hace el distraído con la compra de los carotanques y algo más para la guajira. Bastantes millones embocillaron sus amigos. No podemos olvidarnos del turismo de cuenta del presupuesto de la nación. En sus correrías con amigos, como los de su amada esposa, viajando por el mundo. Con peluquero y con mi tía, lambe manos, a bordo. La pataleta mayor fue la amenaza con sacar al pueblo para que le dé facultades una constituyente sin control y así ser lo que le plazca. Pero él ya vio que esto le rebota y dice que los políticos deben hacerse a un lado. Porque él solo quiere jugar con los que siempre le dicen sí, señor. Pero bien sabe que esto servirá para encerrarlo, ya si podamos reconstruir lo que él ha destruido. Menos mal que en el mundo entero ya le conocieron sus malas mayas. En sus discursos lo dejan solo. Cuando no, se les pierde a sus compañeros de viaje. Las malas lenguas dicen muchas cosas, no son propiamente paseos espirituales. Preparémonos para no más caprichos. ¡Gracias!